Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Jarroba.com. En este caso vamos a realizar un videotutorial que será el inicio de una serie de videotutoriales que formarán un curso de bases de datos. Para este curso vamos a utilizar como base de datos MySQL por ser una base de datos open source en el que todo el mundo se la puede descargar, tanto su server como su workbench y poder trabajar con ella. Aparte de ser una base de datos y un entorno bastante didáctico. No por ello es una base de datos de juguete, como hay muchas definiciones por ahí en internet, sino que es una base de datos muy buena, muy robusta y que nada tiene que envidiar a otras bases de datos comerciales como Oracle o SQL Server, aunque pueda tener sus diferencias. Bueno, en este primer videotutorial lo que vamos a hacer va a ser descargarnos el MySQL Workbench, que será el ID para poder trabajar con las bases de datos, y el MySQL Server para gestionar el contenido de la base de datos. Como teoría hay que dejar claro que las bases de datos, bueno, estamos hablando de bases de datos relacionales, que las bases de datos tienen dos componentes que se diferencian, tienen más, pero bueno, dos principales que son el contenedor de datos, que es la base de datos donde están almacenados los datos, y por otro lado el servidor, que es el que se encargará de gestionar esos datos que están almacenados en la base de datos, pues hacer, en definitiva, las consultas, las inserciones, los borrados, las actualizaciones, etc. Así que nada, en este caso vamos a descargarnos el material que necesitamos para un sistema operativo de Mac, y bueno, decir que para cualquier distribución de Windows la instalación es muy parecida, y para el sistema operativo Windows pues la instalación todavía es más sencilla porque lo que es la creación de usuarios y sus claves pues las haces durante la instalación. Así que nada, en primer lugar nos vamos a ir a la página web de dev.mysql.com, y nos vamos, que es esta de aquí que veis en pantalla, y nos vamos a ir a la zona de descargas. En Download nos tenemos que descargar el MySQL Community Server y el MySQL Workbench. Bueno, si abrimos estas dos cosas que nos tenemos que descargar, pues te dirá para qué sistema operativo es, en este caso me ha detectado que es para un ordenador Mac, y descargáis la que tengáis que descargar, si es para 32 o 64 bits, bueno, el que sea. A ver, en este caso pues son casi 150 megas lo que hay que descargar, así que lo voy a comentar rápido porque ya lo tengo descargado. Si queréis os registráis en la página, y si no pues ya simplemente decís que lo descargáis. Le dais a no gracias que empiece mi descarga, y bueno, empezará la descarga que en total pues son casi 150 megas. Bien, una vez que terminéis de descargarlo, os tendréis que descargar estos dos ficheros, el Workbench y el Server. La instalación para Mac y para Linux es muy sencilla, le dais a todo que sí y todo que tal. El MySQL Workbench no tiene ninguna complicación y el MySQL Server pues bueno, vamos a abrirlo y os comento un poco qué es lo que tenéis que hacer. Para el caso de Mac, pues primero tenéis que instalaros el MySQL StartupItem y en segundo lugar el MySQL con la versión que sea. Hay que decir que para Mac ya viene instalado por defecto el MySQL, pero bueno, no sé muy bien, dependiendo del Mac que tengáis, la versión de MySQL, así que instalamos esta. Y luego otra cosa que es un poco rollo, que son el ReadMe, estas cosas que son un coñazo de leer y que nunca nos leemos, pues que es lo que voy a explicar ahora, que nos explica cómo crearnos pues usuarios y contraseñas que es fundamental para la base de datos. Una vez que tenemos instalado todo esto, lo que tenemos que hacernos, lo que tenemos que hacer es abrirnos un terminal. Entonces, en este terminal, a través de este terminal lo que vamos a hacer va a ser a cada usuario que tengamos darle una contraseña. Yo en mi caso ya tengo mi usuario y mi contraseña, entonces voy a explicar cómo hacerlo. En primer lugar, tenemos que abrir MySQL con esta línea de aquí, que sería usr-local-mysql-bin-mysql-u-rod. Yo ahora le doy a intro y me dará error. Me dará error porque ya tengo asignado un password de acceso a MySQL. La primera vez no, la primera vez tenéis que poner esto y para repetidas veces, cuando ya tengáis un usuario creado, pues simplemente le añadéis el guión P de password, te pedirá el password, ¿vale? Entonces ya accederás a MySQL. Entonces ya como vemos aquí, estamos en MySQL. Entonces ahora vamos a hacer una consulta para ver qué usuarios tenemos. La consulta es MySQL y sería, la siguiente, voy a llegar y os lo comento. Sería select host y user de la tabla user de la base de datos MySQL ordenado por usuarios en orden de excelente. Bueno, una consulta que más adelante veremos cómo son. Le damos a intro y nos aparecerá en el listado de host y de usuarios que tenemos. Para ver los usuarios que tienen ya el password, bueno, en este caso ya os adelanto que es el localhost, pues simplemente vamos a decir que nos muestre el password de cada usuario. Le doy a intro y como veréis, en el usuario ROT con el host localhost, pues tengo una clave que evidentemente no es esa clave de ahí porque estará encriptado, yo que sé cómo estará. Entonces, yo lo que he hecho, bueno, y lo que tenéis que hacer para ponerle una clave a cada usuario, que eso es fundamental, pues tenéis que poner la siguiente query que es set password for ROT arroba localhost igual a password y entre comillas ponéis la clave. Yo he puesto 1, 2, 3, 4 porque hay que decir que el localhost, o sea, digamos, la base de datos que está en el propio ordenador, pues nadie va a acceder a mi ordenador y por tanto, pues una clave cualquiera. Entonces, una vez puesto esto, como digo, para el usuario ROT, el superusuario, con el localhost, pues tendréis que acceder con esta clave. Yo le doy a intro y bueno, como ya estaba, pero, ya estaba esta clave, pero bueno, ya la tenemos. Y bueno, o sea, hasta aquí ya tenemos el usuario con su clave, podéis poner la clave que queráis. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a el MySQL Workbench, ¿vale? Bueno, todo esto que he puesto en el terminal lo vais a tener en la entrada, en el post de la página web. Vale, entonces ahora nos vamos al MySQL Workbench y vamos a hacer una conexión a la base de datos, ¿vale? Donde lo tengo aquí, el MySQL Workbench, lo abriré y entonces lo primero que vamos a hacer para trabajar con las bases de datos va a ser abrirnos una nueva conexión. Le doy a new connection y le doy un nombre a la conexión. Pues mi primera conexión. Vale, esto es un nombre a la conexión, TCP IP, esta IP que es el localhost, con el puerto, el usuario rod, tal. Le damos a OK y ahora nos lo pedirá. Ya hemos creado una conexión y ahora cuando queramos hacer una conexión a la base de datos nos pedirá la contraseña que en mi caso es 1, 2, 3, 4. Le doy a OK y ya accedemos para poder crearnos la base de datos. Vale, para crearnos en primer lugar la base de datos que ya va a ser lo último que vamos a explicar en este videotutorial le vamos a dar, bueno, seleccionamos en test, le damos a botón derecho y crear new esquema. Y este new esquema, pues le vamos a llamar, o sea, esta base de datos la vamos a llamar como queramos. Por ejemplo, mi primera base de datos. Esto, el default collation, son los encoding estos. Bueno, sabéis que cada lengua, pues el inglés, el castellano, el alemán tiene sus cosas. En español tenemos los acentos, las señes. En alemán está la doble S, la doble S que es la vez rara. Bueno, en español, eso dependiendo un poco de lo que queráis hacer, tenéis que ver qué seleccionáis y una cosa u otra. En español está el UTF-8 Spanish 2 y el UTF-8 Spanish que anda aquí. Bueno, tenéis que ver las características y seleccionáis la que queráis. Yo selecciono el UTF-8 Spanish CI. Le doy y entonces al aplicar lo que voy a hacer es crearme un nuevo esquema. Que se va a llamar mi primera base de datos con los encoding del UTF-8 Spanish. Le doy a aplicar y ya me ha creado mi primera base de datos. Como vemos, si selecciono aquí en mi primera base, bueno, esto lo voy a quitar. Selecciono mi primera base de datos y aquí ya me puedo crear mis tablas, mis vistas y demás. Bueno, hasta aquí es este primer video tutorial de cómo instalarnos el material necesario para poder trabajar con bases de datos MySQL y cómo hacer la primera conexión a la base de datos. Vemos que es bastante sencillo y que se puede trabajar muy muy bien con esta base de datos. Así que nada, os espero en los siguientes video tutoriales en que explicaremos la creación de tablas, las relaciones, los modelos de entidad de relación, consultas, etc. Así que nada, venga, hasta otra.